Hola gente bella, prepararos para un vídeo bastante largo, pero yo espero que sea muy productivo, que sea muy útil. Eso es lo que digamos, todos que hago intento que sea de esta forma. Vamos a tocar tema de manipulación y bueno, pues sí un poquito más. Es decir, os voy a aportar cositas que yo lo veo importantes porque veo que es bueno para reflexionar y también quiero decir que no sé si habéis visto, quién de vosotros ha visto vídeo de las corrientes, esas masculinas y femeninas, al final he eliminado el vídeo. Me ha hecho gracia un comentario, también uno que dijo, bueno estaba comentando con mis amistades y tal, dice si eliminas es como si le das la razón a ellos, no es cuestión de dar razón o no. He visto que vídeo ha producido mucha agresividad por la parte de los hombres, es decir, hay muchos traumas no sanadas, ahora hablaremos un poquito más adelante sobre este vídeo y sobre esta información. Y me hicieron hasta una parodia, o sea, no sé, eso es como una parodia crítica o respuesta más bien. Pusieron un cacho de mi vídeo con una careta que me pusieron la cara y me contestan ahí, o sea, uno que hizo. Respuestas y bueno, pues un buen trabajo, sí. Sí, él está dando su versión sobre el tema, pero las cuestiones que me habéis pedido muchos, de hecho, pues a lo largo de estos meses por lo menos tenía 50 mensajes, y opina, y opina, bueno, pues opiné. ¿Y qué esperabais? Una pregunta os hago. ¿Qué esperabais de una mujer que estudia psicología? Una mujer que he tenido vida muy complicada y me caía, me levantaba, resucitaba como ave fénix, volvía a caer, volvía a resucitar. ¿Qué esperabais? ¿Que os hiciera así? Ay, mira qué bonito, sí, has hecho muy bien. Había mensajes de mucho dolor ahí, por cierto. Había chicos, a pesar que mensajes eran cortos, había mucho dolor, se percibía mucho dolor. Pero dolor también es rendimiento, me rindo. Pero bueno, cada uno tenemos nuestro camino, ahora volvemos un poquito con el tema. Vamos, tema de manipulación. Yo quiero que entendáis una cosita. Esta cosita os ayuda a comprender ciertas cosas. Manipulación está presente en nuestra vida desde nuestro nacimiento. Hasta un bebé manipula a sus padres recién nacidos. ¿Cómo manipula? Es sencillo. Emoción y manipulación están, ahí están. El bebé llora, el bebé llora mejor no tiene hambre, no tiene, o sea, simplemente llora porque quiere que mamá coja en los bracitos. Esto es una manipulación, ¿entendemos esto? Pues la vida, el ser humano siempre manipula y siempre es manipulado. Pero es algo que, lo entendemos, un gato nos puede manipular, un perro. Yo tenía pastores alemanes, perros, que con su miradita me miraban y me estaban manipulando, me estaban haciendo un chantaje. Es decir, es entender simplemente, ahora, manipulaciones hay para bien y para mal. Todas estas corrientes, todas estas religiones, todas estas, esto es manipulación también, entendemos esto. Pero hay cosas que sirven, o sea, que ayudan, proporcionan y otras que no. Pero entendemos que no podemos evitar manipulación y ni podemos evitar a manipular a otra persona porque lo hacemos esto porque forma parte de la naturaleza del ser humano. Nos manipulan los padres con diciendo, ay, mira, si me das un beso, ¿por qué tal? ¿Por qué yo te haré esto al final? O si sacas bonas, eso es entre medio, chantaje, es manipulación. Es como yo quiero conseguir lo que yo quiero que me salga. Otra cosa que cuando somos adultos y tenemos, vivimos conscientemente, permitimos que otra persona nos manipule o no, pero no echemos la culpa a otra persona. Porque si tú entiendes que alguien está intentando manipular, manipularte a su antojo, pues tú tomas decisión. ¿Quieres ser manipulado o no quieres? O sea, ya está. Fijaros, yo quería abrir una nueva sección en mi canal de YouTube porque, a ver, me gusta mucho el tema de psicología, mucho, mucho, porque he visto que ahí está la clave. De hecho, para los chicos esos que habéis rendido, hay algunos que no, algunos que después de este vídeo que yo tenía, reflexionaron y me pusieron por privado, que gracias a reflexiones estas van a empezar a subir su autoestima. Hicieron un autoanálisis y está muy bien. Es decir, salen, estaban ahí para meterse y algunos ya estaban medio metidos, pero sí que quieren probar cosas nuevas y a ver si funcionan y pensar de forma diferente, pensar por ellos mismos, ¿no? ¿Qué se dice? A ver, he perdido el hilo. Ah, vale. El tema de, quería hacer una nueva sección que es hacer reportajes, preguntar a las personas en vivo, en directo, qué es lo que opinan sobre ciertas cosas. Y yo digo, bueno, pues yo como locutora he trabajado 14 años, pero como reportera, es decir, poner alcachofa, poner micro a otra persona nunca he hecho. Digo, a ver qué tal se me da. Las chicas colaboraron genial, los chicos ninguno. No tuve, y yo no tuve oportunidad, o bien estaba en retiro en Madrid, o bien no era el lugar adecuado, aunque me parecía así. No había formas que los chicos, o que no querían salir en el vídeo, claro, porque yo digo, yo es que tengo un canal de YouTube y tú vas a salir en el vídeo. No, 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 o no sabían qué decir. Es decir, el quiero hacer editar aquel vídeo porque tengo unas, bueno, pues eso, con las chicas he tenido feeling que está bastante simpático. El vídeo y la información que opinan sobre ciertas cosas, pero voy a intentar, voy a volver a salir a la calle, voy a coger otra vez el micro, voy a intentar con los chicos. No sé dónde exactamente haré, pero bueno, esperar a ver si me sale. Pero veo que esta sección de ser reportajes en vivo o en directo no es, digamos, puede que no es mío, o bien no será tan fácil, y sobre todo por el lado masculino, que los chicos, los hombres no están mucho por colaborar, digamos. Y esto también se debe a cosas, porque yo he preguntado, digo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Qué tal con la autoestima? ¿Por qué no quieres salir? Digo, estás bien vestido, estás todo, ta, ta, ta. No, 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 no. Es decir, me da vergüenza porque soy muy tímido, no sé qué, ¿sabéis? Estas historias que detrás también hay una cierta inseguridad, no todo el mundo tiene estas capacidades, ¿no? Llegó el hombre fuerte, no le importa. Se presenta y dice, mira, yo tengo esta opinión. Toma, te gusta o no te gusta, pero es la mía. O sea, y genial, cada uno que tenga su opinión. Pues no sé si sería con esta sección o no. El tema de manipulación, ¿habéis entendido? Que es inevitable que nos manipulen y que, digamos, y que nos, y que sigamos manipulando nosotros. O sea, es muy normal. El tema de sufrimiento, tema de agresividad, os digo, cuando hay agresividad es porque hay traumas de infancia no sanados. Mis padres me maltrataron, ambos, no porque eran malas personas, no, porque pobrecitos era su forma de pensar. Luego, cuando eran más mayores ya no pensaban así, pero en aquel momento estaban frustrados o sí que estaba hecha de esta forma. Entonces, yo de niña he recibido cuando tocaba y cuando no tocaba. Entonces, ¿esto me ha afectado? Claro que me ha afectado. Pero cuando empecé a estudiar que está todo metido en nuestra cabeza, con nuestra agresividad, nuestro comportamiento, nuestras situaciones que se repiten como si fuera una rotonda, nuestras caídas y levantamiento, la supervivencia, todo esto está con nuestra cabeza, nuestro disco duro. Lo tomé muy en serio, integré y hasta que me duele a la cabeza durante un mes, la verdad que daba impresión, os juro, o sea, es como si alguien de verdad me estaba sacando un disco duro viejo y metiéndome uno nuevo. Me duele a la cabeza diario. Fijaros si estaba integrando aquello. Pero hasta los psicólogos, o sea, hasta las personas que estudian psicología y ejercen a ello, van al psicólogo luego al otro porque siempre hace falta que nos escuchen a alguien más, que nos dé consejos. Fijaros cómo es el tema de la cabecita que no es tan fácil. O sea, son cosas que hay que entender que las situaciones se repiten. Cosas que suceden es debido a unos programas que ya están metidos en nuestra cabecita. Y hay que eliminarlos, simplemente coger y eliminar. O sea, otro día una mujer me pone por Messenger, me dice, tengo depresión, ansiedad, uff, tenía de todo. Y junto, se juntó con más enfermedades. Dice, ¿tienes una receta para mí? Claro, una receta, ir corriendo al médico. Porque ahí hay un bacalao, porque vamos, a la distancia, ¿cómo te voy a ayudar? Depresión, ansiedad, bueno, es que no sé qué tenía, bueno, un montón. Y luego las enfermedades físicas que se va arrastrando también. Entonces, el tema de la cabecita. Sanamos nuestro disco duro y luego cambia todo alrededor. A mí se me cambió el disco duro y mi entorno. Se quedaron otro tipo de personas. Y entra otra información también. O sea, porque ya por intuición vas eligiendo otras cosas. Las situaciones ya no se repiten tanto. Ya hay que, a ver, lo que dice Andrei Krupatov, este psicoterapeuta, el psicoanalista, este que me gusta mucho, que estudio con él. Él tiene vídeos de dos o tres horas. Y bueno, él tiene muchos libros y todo eso. Pero me refiero, él da contenidos con esta... Él es como es, es como yo. O sea, digamos, en sentido, él no hace ni un rol. Él es así. Quieres escucharlo, escuchas. Y si no, pues te vas. Y ya está. O sea, nadie, o sea, la gente también se meten con él. Pero el hombre analiza, estudia el presente, la cabeza. O sea, tiene muchos estudios. Este hombre no para, este sí, está ubicado en una cierta dirección. Él dice, ¿el futuro cuál es? No tenemos ni idea. ¿Habéis visto ritmo con cambios que lleva esto todo? ¿Dónde vamos? No tenemos ni idea. Pero hay peligro, claro que hay peligro en qué cosas. Que el ser humano por tanta información se está atrofiando. Entonces, aquí donde necesitamos a poner la conciencia, dice, ¿qué es lo que entra en mi cabeza? Más cosas. Yo ahora mismo tengo dos canales de YouTube. Y digo, vale, están hoy así. Mañana puede tener un millón de suscriptores. Y genial. Y la gente hay cambios. O nada. O sea, es decir, a lo mejor esto ya se pierde interés. La gente va a querer otra cosa. Y yo tengo que, yo no puedo estar así como, ah, bueno, me relajo y ya está. O sea, yo os digo a vosotros, si tenéis un negocio, un trabajo, estáis en un proyecto, lo que sea. Muy, muy, muy lejos no podemos mirar. Porque la vida es que, uff, es una caja de sorpresas. Entonces, yo lo que he hecho, pues digo, vale, voy a salir reportera. Porque como reportera me gusta. Digo, a ver qué tal se me da. Veo que a lo mejor no es, pues me gustan otras cosas. Y estas otras cosas también voy a desarrollar. Me voy a estar buscando todo el rato cosas para mejorar, evolucionar, para, digamos, me gusta mucho psicología. El tema de psicología también es muy interesante. De hecho, fijaros, el video de semen ha tenido cantidad de chicos, la verdad, que están súper agradecidos que le ha servido en formación. Que incluso un chico hizo un podcast. Y yo, madre mía, hizo con mi mensaje. Él dice, tu podcast, escucho de vez en cuando, cuando al rato se me olvida, que no tengo que hacer estas cosas. Fijaros, ha sido útil. Esta es una información útil. Y está muy bien porque si la gente dice, mi vida ha tenido un antes y un después, yo agradezco muchísimo. O sea, este tipo de, digamos, de, ¿cómo se dice? De reflexiones, ¿no? Bueno, sí, de los cambios que han tenido las personas. Pero yo no puedo parar. Me gusta todo el tema de salud. Pero hay más cosas que donde yo me puedo ir estar mirando. Y me gusta más también porque es como para ir completando un poco. Entonces, Andrei Krupata dice, no lo paréis. Para que haya este, digamos, tenemos que siempre buscar este caminito, ir caminando sin parar. Pero no parar porque si te paras, hoy el día te mueres directamente. Es muy peligroso. O sea, pararse en seco porque adiós. Entonces, tenemos que evolucionar siempre que nuestras neuronas funcionen. Además, este es una cosa, digamos, las neuronas, funcionamiento, nos aseguran la juventud. La juventud. Hablando ahora, también se me ocurrió, es como, este vídeo es como un repaso de varias cosas. Un hombre, después de escuchar vídeo del hombre fuerte, no me acuerdo. Es que se ve que yo decía algo de la mujer que es infantil, que no sé qué, si es una niña. Él dijo, uy, qué rollo, ¿no? Vivir con una niña. Dio, no, perdonarme. A ver, entender muy bien el tipo de las edades que es muy saludable para hombre y para la mujer. A ver, incluso el seguidor este que yo estaba comiendo otro día, que es el de Bilbao, Chávez de Bilbao. Yo le estaba comentando otro día, digo, yo tengo tres edades. Yo soy una niña, yo soy adolescente y soy una mujer madura. Pero cada edad tiene su momento. No es que, a ver, ahora me estáis viendo que soy una niña. No. Pero hay momentos en mi día a día que puedo ser una niña, dependiendo de dónde, con quién. Todo esto es que vamos a utilizarlo, ¿no? El adolescente también. Fijaros, yo cuando estaba haciendo máster de desarrollo personal, me encantaba estar con unos de 27 años. Me arrimaba más a ellos. Es decir, yo tengo amigos de mi edad y tal, pero yo con los de 27 me entiendo de maravilla. Y con la gente madura, igual. Es decir, estas tres capacidades, estas tres edades, es para hombre y mujer, igual. Si un hombre es súper maduro a todas horas, quiere decir que es muy rígido en todos sentidos. Es muy aburrido, creerme que os digo por experiencia. Son muy plastas. Entonces, dice, bueno, ¿y cómo trabajo? Yo soy muy rígido. Pues empieza a hacer ejercicio de entrada de flexibilidad, por ejemplo. Si no sabes hacer otras historias. Pero desarrollar nuestra cabecita, desarrollar nuestras neuronas, es muy saludable. Eso nos permite ser, pues eso, saber en cada momento cómo tenemos que ser. En cada momento, qué corresponde, con quién, etc. O sea, aquí estamos hablando de las personas, pues eso, que la cabecita es sentada. No puedes ir siempre infantil. Entonces, estamos hablando de infantilismo que hay tanto hoy en día. Que los chicos, las chicas jóvenes son irresponsables. Porque a los padres se le dan todo. Bueno, claro, me estáis escuchando y estáis en muchos países y vuestra cultura es distinta. Un chico me ha puesto un nombre a ver por qué no hago vídeos para su, o sea, no es que para su país. Porque en su país hay muchas mujeres embarazadas, muy jóvenes, no están centradas. Hay mucha, bueno, digamos, hay un desorden ahí total. Y por qué no hago para sanar su cabecita. Claro, yo digo, bueno, para eso tenía que hacerme otro canal. Pero es que lo malo es que los jóvenes, en su mayoría, no me escuchan, no me ven. Entonces, están, pues eso, están viendo otras cosas. Lo cual, no sé si este esfuerzo vale la pena. Aunque me encantaría. Porque, claro, sanamos la juventud. Porque son nuestros herederos. Nuestros herederos. Y estos herederos que sean sanotes de cabecita es donde está la base. La base de automatismos que repiten, repiten, repiten a diario. Y estos automatismos que nos llevan a sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Vamos a repasar. A ver, cuando somos pequeños y nuestros papás, los niños siempre quieren cosas. Los niños son seres que, en un cierto modo, egoístas, por decir de esta forma. Pero, una cosa es querer siempre cosas y otras que no sentirse, no sentirse aceptado, sentirse rechazado. Sentir que, pues, tu mamá y papá no te quieren suficiente porque siempre te reprochan cosas, te regañan. No hay palabras bonitas, no te dan besitos en el culito, como se dice. Porque tampoco hay que dar, digamos, hay que, o sea, los niños cogen, o sea, ellos son como esponjas. Todo chupan del adulto. Pero, claro, ese adulto todo el rato le está chinchando al niño que todo es inútil, no sé qué. Un niño se siente frustrado. Un niño se siente enfadado. Un niño se siente dolido. Es una sustancia que se fabrica en cuerpo, por la mente, y esta sustancia es muy reconocible para nuestro organismo. Y es como si fuera una droga. Cuando una persona se hace más mayor, a lo largo de haciendo más mayor, también está sufriendo todo el rato. Está buscando situaciones para sufrir porque necesita alimentarse. Yo tengo vídeos sobre el tema. Echar un vistacito. Cuando digo la palabra aguanto, por ejemplo, son vídeos de ese tiempo, pero son súper útiles. Porque ahí donde iba yo comprendiendo paso a paso qué es lo que estaba pasando conmigo. O sea, digo, yo por qué me meto en estas situaciones. Porque quiero sufrir. ¿Y por qué quiero sufrir? Bueno, porque estoy acostumbrada a sufrir. Tengo que sufrir. Yo de niña siempre he sufrido. O siempre, o mucho. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo se quita eso? Pues empiezas a tomar conciencia y dices, no, 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 espera. Yo ya no quiero de esto. Yo ya quiero otra cosa. Vamos con la cabecita. Vamos sanando. Que esto de niña es una historia. Y ahora soy adulta y yo no quiero más esto. Yo no quiero estas situaciones. Porque ya de sí, la vida te da cositas ya para estarte un poquito inquieto. Entonces, ahí donde te metes la energía. Pero no te metas energía buscando tú solito el tema de sufrimiento. Pero, ¿habéis entendido esto? Bueno, a ver, este ha sido muy largo ya. Voy a terminar. Espero que habéis preparado una infusión para estar tomando. Yo la verdad que sí que tenía una para estar tomando y hablando. Digo, bueno, porque será algo largo. Gente bella, os quiero ver felices, la verdad. Y quiero que cada uno que sigamos nuestro camino. Pero si podemos aportar cosas, ayudarnos mutuamente en este camino. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Vamos ayudando mutuamente. Es fantástico porque estamos todos conectados. Un besito y hasta la próxima. Adiós.